Reconozco que se puede transformar Guatemala. Puede ser un país en el que de verdad vivamos bien, vivamos todos, quepamos todos, pero si el poder público sigue estando en las manos incorrectas, el país no va a cambiar. Soy Jonathan Mencos. Nací aquí en Ciudad de Guatemala. Nací en el Hospital San Juan de Dios. El 29 de junio de 1975. Estudié en la casa inicialmente. Mi mamá me enseñó a leer y a escribir más o menos cuando tenía 5 años. Salté directo al primer grado de primaria en la Escuela Urbana Mixta número 85 en Ciudad de Plata, que era donde vivía. Lo más interesante de haber estudiado en una escuela pública en ese punto en particular es que convivíamos con personas que venían no solo de Ciudad de Plata, sino también de la colonia Betania. Ahí aprendimos bastante lo que es la solidaridad porque nadie se comía su pan sin compartir con otros. Mi mamá siempre nos ayudó a ser personas emancipadas en todos los sentidos, entonces nosotros siempre aprendimos a cocinar. Desde niños nos participábamos en la cocina. Cocinar es lo que también nos ha hecho seres que comparten lo colectivo. Uno cocina para otras personas y es una demostración muy concreta de afecto y de dedicar tiempo a quienes uno aprecia. Aprovechemos a limpiar. Como nos va a tocar en el Congreso y en el Gobierno, nos va a tocar llegar a limpiar. Así es que no se extrañen de esto. Es parte del negocio. Los cambios tienen que darse. No podemos tenerle temor a los cambios porque de los cambios vienen mejores cosas. En medio de la crisis que estamos viviendo, lejos de voltear a ver para otro lado, pues me he decidido a caminar con la gente en la que confío y apostar por construir ese país diferente con el que sueñaron nuestros abuelos, sueñan nuestros papás y soñamos nosotros. Bueno, desde siempre supe que quería estudiar economía. Me gustó la idea de que a través de la economía uno puede transformar la sociedad, pero la economía se debe ir transformando también en un conocimiento sociológico y de ciencia política. Por 17 años estuve desarrollando mi vida profesional en la academia y me decidí salir porque después de tantas investigaciones, tanto trabajo en el que uno termina reconociendo que el país puede ser un mejor país, pero quienes toman las decisiones desde el ámbito público no lo están haciendo bien. Así es que reconsideré mi camino profesional y decidí involucrarme mucho más en la política y luchar por un espacio de poder público. Bueno, en el Congreso se deciden muchísimas de las acciones que tocan nuestra vida, es decir, todo lo que genera bienestar. Y en el Congreso también elegimos personas que toman decisiones trascendentales en la vida del país. Es el espacio por excelencia para poder dirimir el tipo de sociedad que queremos tener. Y creo que es una excelente oportunidad para que uno sepa desde la vida política que puede transformar el país. Que hacer política desde la honradez, hacer política como ciudadanos, es algo que nos permite dormir tranquilos cada noche. Porque algo estamos haciendo para cambiar este país. Nosotros estamos claros que la forma de cambiar el poder público pasa por prepararnos para administrar ese poder público, pero también porque los votantes decidan un cambio en lo que han votado hasta ahora. Es un esfuerzo por los ciudadanos, para los ciudadanos y también debe ser un esfuerzo de los ciudadanos de este país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.